FM La Mosca, Simulacro Rock ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tema? Vamos a hacer un tema que se llama Te Vinimos a Salvar Uh, mira, justo, yo que andaba necesitando salvación Se lo dedicamos a Julián Iglesias, que mandamos un cariño grande A Gonzalo Cajal también Y bueno, a todos los amigos que están siempre Que nos acompañan A todos los chicos del barco que vienen siempre Bueno, vamos ¿Qué te pasa loco que no quieres ni levantarte? Haz todo el día mirar, no quieres ni laburar Escúchame por favor, no puedes seguir así A ver, ponerte las miras que tenés que estar mejor Todos tenemos distintos problemas Y también estuvimos deprimidos Pero una cosa es esta hermandad Y otra distinta es perderse la vida Ya sabes cómo soy yo No me gusta aconsejarte Pero tenés que entender que yo no te voy a dudar Pumente a reflexionar Y dejar de hacer pavadas Te lo digo como amigo Te lo digo como amigo, no te lo tomes a amar Todos tenemos distintos problemas Y también estuvimos deprimidos La vida a veces es un poco injusta Pero no debemos bajar los brazos No te olvides que tenés tu familia detrás Y tus amigos que hoy te vinimos a salvar Ya sé qué fácil lo es Despegarse de las cosas Pero tampoco hay que dar a tan malo que de más que de bien Hácelo por todos dos Que te queremos ver bien O hácelo por tu vieja que la está pasando mal Todos tenemos distintos problemas Y también estuvimos deprimidos La vida a veces es un poco injusta Pero no debemos bajar los brazos Pero no debemos bajar los brazos Pero no debemos bajar los brazos Que linda letra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.